¿Qué onda gente? Yo soy Alejandro Gameplays y hoy les traigo otro video Hoy les voy a traer un video de unas lanzas caseras que me hice, como pueden ver Me hice una chiquita y una grande Y estas son lanzas, estas no son dardos, los dardos tienen un alerón aquí Como pueden ver ahí tiene un alerón Pero estas son lanzas, estas tienen peso en la punta Como pueden ver Se cae Y estas son más difíciles de tirar, estas no se avientan así Si las avientas así, no se van a encajar, van a caer así Y se van a caer al suelo Las lanzas se avientan de otra forma, se avientan así, así Pero tiene que ser una cierta longitud Si no sabes aventarlas, no se van a encajar, no más van a hacer esto Y se van a caer Pues empecemos con este video Recuerden chicos, no hago este video para que le hagan daño a la gente Nomás lo hago para entretenimiento Y si lo llegan a hacer este video, estas armas no vayan a tirarle a ninguna persona Ni a ningún animal Porque se pueden meter en ciertos problemas Recuerden, yo no me hago responsable de lo que hagan ustedes Espero que les guste este video y empecemos A ver Ahí está Se tiene con la chiquita Ahí está Como pueden ver, giran y se encajan Como pueden ver Gracias chicos y chicas por ver este video No olviden suscribirse, compartir este video, dejarle like y comentar Y yo, comenten si quieren que les enseñe como aventarlas Y yo con mucho gusto, les voy a enseñar a aventarlas y hacerlas Recuerden, nunca, si las hacen, nunca las tiren a un animal, ninguna persona A nada Nomás tiren en una caja A algo que no esté vivo Gracias por ver este video chicos Y al rato